Muy feliz sábado hermanos, le damos gracias a Sergio y a Jessica que dieron el canto, habían pasado muchos años que no había escuchado ese canto, pero después de muchos años todavía nos traen un mensaje muy hermoso verdad y les agradecemos verdad por el esfuerzo que le han puesto ahí. Hermanos espero que hoy a ustedes se sientan bendecidos de estar aquí en la casa del Señor, les agradecemos por venir con nosotros y adorar con nosotros, con nuestra familia, nuestras visitas y amigos y a nuestros miembros de iglesia, gracias por regresar, tal vez pudieran ir para otro lugar pero qué bueno que están con nosotros hoy. Nosotros hemos llegado a nuestro último tema en esta serie titulado Contornos de Salvación y realmente no es el último tema, pudiéramos continuar hablando de esto, le estaba diciendo a mi esposa esta mañana que a veces en la frustración de tener que planear qué es lo que vamos a tocar en estos temas, nos damos cuenta de que pudiéramos hablar de esto por ocho sábados, por doce sábados, tal vez todo el año y desafortunadamente tenemos que terminar, el mes de marzo está a punto de llegar y hay muchas actividades importantes que vienen, pero es mi deseo de que estos temas hayan despertado en ustedes el deseo de refrescar, de renovar lo que ustedes saben acerca de la salvación o tal vez no sabían. Espero que hayan aprendido algo, yo aprendí algo en este proceso también, pero más que nada que apreciemos lo que Dios nos ha dado porque lo que Dios nos ha dado es lo mejor, el regalo de la salvación. Y como hemos hecho en cada uno de estos temas, después del primero, yo quisiera sólo rápidamente resumir todo lo que hemos visto cada otro sábado comenzando el principio del año. En el primer tema, ¿está el clicker funcionando? Vamos a ver si el clicker está funcionando. No, no todavía. No todavía. Vamos a darle un segundito ahí. Ok, ahora sí vamos a probar. There we go. Ok, muchas gracias ahí arriba. El primer tema que nosotros tratamos era titulado ¿Por qué Dios salva? Y comenzamos reconociendo que la iglesia es la agencia de Dios para la salvación del hombre. Eso sale del Espíritu Profecía, el primer párrafo en el libro Hechos de los Apóstoles. Aprendimos también que el tema central de la Biblia es ¿Qué? ¿Es la que hermanos? La salvación. El hombre, también aprendimos, necesita salvación. El hombre no se puede salvar a sí mismo, necesita ser salvo. Y en ese primer tema nos dimos cuenta que Dios desea salvar al ser humano. Dios es un Dios de gracia y amor y desea que cada uno de nosotros seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el segundo tema, titulado ¿Cómo Dios salva? La primera parte. Estuvimos viendo un poquito el pecado y cuando analizamos el pecado nos dimos cuenta que el pecado, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es tanto una acción como una condición. Es ambas cosas. El pecado no está limitado a las acciones, también es una condición en la cual nosotros nos encontramos. Vimos que la condición pecaminosa nos lleva a las acciones pecaminosas. Es decir, la condición de pecado nos lleva a los actos de pecado. Vimos eso en particular en Romanos capítulo 7. No podemos cambiar nuestra condición pecaminosa. Es algo imposible que el hombre haga y por tanto necesitamos que Dios cambie esa condición en nosotros. Y solamente Él lo puede hacer. Por tanto, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y aún los cambios que suceden entre nosotros, todo el crédito se le tiene que dar a Dios, solamente a Dios. Y estos dos temas nos llevaron hace dos sábados a hacer una pregunta muy importante que era ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Nos enfocamos bastante en esa pregunta y en esta pregunta nos dimos cuenta que realmente hay mucho más a la muerte de Cristo que el perdón de los pecados. A mí me gusta cómo describe este asunto el escritor John Stott en su libro La Cruz de Cristo. Esta misma pregunta de otra manera, mejor tal vez, donde dice ¿Qué había en la crucifixión de Jesús? Que a pesar de su horror, vergüenza y dolor hace que sea tan importante que Dios lo planeó de antemano y Cristo vino a soportarlo. No pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Que Jesús muere no por coincidencia, muere a propósito. Algo que fue planeado muchos, muchos años antes de que cualquier ser humano existiera. Y en tratar de contestar esa pregunta, vimos nosotros de que la cruz logra mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Si usted trata de contestar esa pregunta, la cruz es todavía más que su respuesta. Dice la Biblia, ¿verdad? De que la cruz es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Se recuerda de ese texto? ¿Verdad? El mensaje de la cruz es el poder de Dios para la salvación. Vimos que al tratar de contestar esta pregunta bíblicamente, hay tres respuestas que sobresalen. Hay cuatro, tres vimos la semana antepasada. ¿Que por qué muere Jesús? Bueno, Jesús muere para reconciliarnos con Dios. Jesús muere para que no tengamos que morir. Y Jesús muere para demostrarnos que Dios es amor. Y hermanos, debe de haber un punto muy claro cuando hemos tocado todos estos temas. Y es que la muerte de Cristo logra el perdón de nuestros pecados. Pero como el pecado tiene muchos efectos en nuestra vida, por tanto, lo que Cristo hace en la cruz, hace muchas diferentes cosas en nuestra vida. Si el pecado nos aleja de Dios, entonces el mensaje de la cruz nos une a Dios. ¿Me están siguiendo? Si el mensaje, si el pecado nos echa mentiras de Dios, entonces viene Jesús y a través de la cruz nos revela verdaderamente el carácter de Dios. Es decir, todo lo que el pecado hace, la cruz hace todo al revés. Restaura lo que el pecado ha destruido. Y al fin, ¿verdad? Nos muestra finalmente que Dios es amor. Dios nos quiere salvar y nos quiere salvar del pecado. Ahora, hace dos semanas habíamos dicho de que hay cuatro cosas. En particular, que la Biblia resalta que la cruz hace. Nosotros solo vimos tres. Y hoy nosotros vamos a terminar esta serie con la número cuatro. Así que nuestro tema hoy es titulado, ¿Cuándo Dios salva? Y vamos a tener una palabra de oración antes de entrar a la palabra de Dios y ver cómo respondemos a esta pregunta. Vamos a orar. Padre nuestro, por estos dos meses nos has llevado una jornada examinando los temas de la salvación. Nos damos cuenta que nos falta mucho más. Pero en lo que tenemos ahorita, te damos toda la gloria y la honra porque la mereces. Gracias porque nos extiendes la salvación. Un regalo gratuito tuyo. Pero hoy queremos seguir analizando esto y pedimos de que hoy tú nos dirijas. De que hoy nuestras mentes no estén enfocadas en nada más que estas preguntas, estos asuntos. Y que podamos salir de este lugar regocijados porque nos has hablado a través de tu palabra. Gracias Padre por estar con nosotros. Bendícenos al estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y vamos a comenzar leyendo el versículo 25. Mateo capítulo 20. ¿Qué capítulo hermanos? 20 versículo 25. No tengo los versículos aquí arriba así que busquen en sus Biblias. Vamos a estar buscando diferentes versículos en nuestras Biblias. Así que Mateo capítulo 20 versículo 25. Cuando lo tengan un fuerte amén. Para que ustedes sepan lo que está sucediendo en este capítulo. En Mateo capítulo 20 se ha desatado una controversia entre los discípulos. Dos de los discípulos se han acercado a Jesús a través de su madre. Pidiendo tener el puesto mayor en el cielo. O lo que ellos suponen que es el puesto mayor en el cielo. Por ejemplo ellos a través de su mamá pidieron sentarse a ambos lados del trono de Cristo Jesús. Y pues Jesús les responde el pedido a ellos de una manera muy interesante. Dicen mira la copa que yo voy a beber yo no sé si ustedes la pueden soportar. Ellos dicen si podemos. Jesús les dice ok está bien entonces si la van a soportar. Pero entre todo eso el chisme salió de esa conversación y le cayó a los otros 10 discípulos. Recuerdense ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 y de esos 12 dos fueron a hacer este pedido y los otros 10 se enojaron contra estos dos. Los dos eran Santiago y Juan. Perdón. Sí eran a Jacobo y Juan perdón. Que eran lo que se llamaban los hijos del trueno. Interesantemente en el versículo 25 Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo. Que ha surgido enojo entre ellos y entonces viene en el versículo 25 y Jesús va a dar una lección importante. Y leemos Mateo capítulo 20 versículo 25 dice entonces Jesús llamándolos a los discípulos dijo. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Más entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro que? Servidor. Señor y el que quiere ser el primero entre vosotros será que? Vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A la lección de Jesús en estos textos yo creo que es muy claro y es muy sencillo. Jesús estaba dando una lección acerca del estilo de vida del cristiano. El cristiano no está enfocado en poderío, no está enfocado en ser supremo o ser mayor o ser primero. El verdadero cristiano tiene un estilo de vida de servicio. Tanto que Jesús dice que si tú quieres ser mayor en el reino de los cielos tienes que ser servidor. Eso suena muy a lo contrario de lo que escuchamos día a día en nuestro mundo. Especialmente ahorita digamos que tenemos elecciones verdad y ustedes pueden ver cómo se atacan para que uno baje y el otro sube. El cristiano no trabaja de esa manera. Jesús es muy claro verdad. Si tú quieres ser primero tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Que no vino para ser servido sino para qué? Para servir. Pero cuando leemos ese versículo 28 y Jesús se pone como ejemplo. La última frase es muy curiosa porque pareciera que cae de una manera inesperada. Entendemos que Jesús dice mira yo no vine para ser servido sino para servir. Pero después él agrega un poquito más y yo quiero que todos pongamos atención a esto. Aquí está el versículo. Él dice el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y le agrega una cosa más. Para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. La importancia de esa última frase especialmente dentro del tema de la salvación no la podemos ignorar. En particular si usted se pone a leer el libro de Mateo y sigue el ministerio de Cristo y usted va leyendo los capítulos sigue el ministerio de Cristo. Usted se va a dar cuenta que esa última frase es la primera de su tipo. Jesús en muchas ocasiones antes de esto le había dicho a los discípulos yo voy a morir. Les había dado claves de que él iba a morir frases a veces tal vez un poquito enigmáticas pero el punto verá que él les decía constantemente. Voy a morir voy a la cruz tengo que ir a Jerusalén etcétera etcétera y los discípulos ya habían escuchado que Jesús iba a morir pero Jesús no les había dado razón por qué. El versículo 28 representa la primera vez que Jesús le da razón a sus discípulos porque ellos iban a morir porque Jesús iba a morir verdad que es la primera vez que él les dice mira yo voy a morir voy a dar mi vida pero esta es la razón por la cual esto va a suceder. Y de nuevo muy claramente cuál es la razón por la cual Cristo iba a morir porque es que Cristo Jesús iba a dar su vida de acuerdo al texto para qué. Verdad aquí de acuerdo a este versículo Jesús muere de acuerdo a Jesús en rescate por nosotros está conmigo en rescate por nosotros. Ahora de nuevo esto vienen de palabras de Jesús curiosamente nosotros hemos estado viendo otros conceptos y han salido de los apóstoles de las cosas que ellos han comprendido que la muerte de Cristo puede llegar a lograr pero aquí estas son las palabras de Cristo Jesús. Ahora curiosamente si usted continúa leyendo Mateo 20 Jesús no le da explicación Jesús le dice mira yo voy a morir en rescate por muchos pero no les explica los detalles del rescate cuando usted mira el versículo 29 termina la conversación y sencillamente dice al salir de ellos ellos de Jericó le seguía una gran multitud y ahí queda. Pero no es la única parte de la Biblia que nos habla de algo similar es más no es la única parte donde se nos usa esta frase Pablo escribiéndole a Timoteo también usa esta misma frase noten dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre noten el cual se dio a sí mismo como. En rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo no está la misma frase que Jesús se da en que en rescate por todos dice este texto en el versículo 28 de Mateo 20 Jesús dice yo voy a dar mi vida en rescate por muchos. Ustedes notarán que si ustedes notarán que si ustedes aún fueran que si ustedes aún fueran a continuar leyendo los siguientes versículos tampoco se nos da una explicación de este rescate tampoco se nos dicen los detalles que hay atrás de este rescate pero no significa que no lo hay sino que usted tiene que buscar en su Biblia para aprender qué significa que Jesús de su vida en rescate. Es decir tenemos que preguntar hoy cómo es que Jesús nos rescata de la muerte cómo es que Jesús da su vida en rescate por muchos. Hagamos un ejercicio por un momento yo quiero que ahorita ahorita usted en su mente se imagina un rescate. ¿Se está imaginando un rescate ahorita? ¿Sí? Yo hice este ejercicio y dije ok palabra rescate eso es muy interesante ¿verdad? ¿Qué significa un rescate? En lo más sencillo que podamos pensar y a mí se me vinieron tres cosas a la mente sin mentirle tres cosas se me vinieron a la mente. Lo primero que a mí se me vino a la mente en un rescate fue alguien ahogándose en un río o en un cuerpo de agua. ¿Alguien se le vino a la mente? ¿Un rescate? ¿Sí? Ok. Ustedes son mis favoritos ok. Piensa como yo. No, no, pero bueno que todos ustedes casi pensaron lo mismo ok. Ahí está ¿verdad? La idea es de que alguien se está ahogando y tienen que mandar a otra persona que salve, que lo saque, que lo ayude a nadar, lo que sea. Pero eso es lo que se me vino primero cuando yo pensé en rescate. Lo segundo que se me vino a la mente en un rescate fue un accidente de carro. La persona ha quedado atrapada dentro del carro, se tiene que llamar al 911 y tienen que venir los paramédicos a rescatar a esa persona. ¿Alguien se le vino a eso a la mente de curiosidad? Ok. No, entonces nadie es mi favorito aquí ¿verdad? Así que no piensa como yo, vamos diferentes caminos. Pero yo pienso de esta manera, ustedes saben que antes de entrar al ministerio yo trabajaba por una compañía de seguros. Y en muchas ocasiones así terminaban los carros, yo los tenía que ir a ver. Y cuando leía los reportes, ahí decía claramente de que tuvo que llegar la ambulancia y rescatar, en inglés, right, To come and rescue the person that was stuck in there. Porque a veces cuando sucede el accidente así, la puerta no abre. Entonces me puse a pensar en algo así. También me puse a pensar en, por ejemplo, un secuestro. ¿Alguien se puso a pensar en un secuestro? Cuando pensaron en rescate, ok. Es que somos latinos, estamos muy cerca al mundo latino y ahí suceden esas cosas. Entonces, el secuestro ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede en el secuestro? Viene alguien, secuestra a cierta persona, esa persona no se puede escapar. Y por tanto vienen los secuestradores y dicen, mira, lo dejamos libre, pero tantos son los requisitos. O se sucede, por ejemplo, una operación militar o de la policía, ¿verdad? Y entonces tenemos un rescate, una operación de rescate para sacar a la persona secuestrada. Usted tal vez puse a pensar de otras cosas, se imaginó otras cosas en el rescate. Pero no importa cómo usted haya pensado en el rescate. Todo lo que ustedes pensaron, junto con lo que yo pensé, tienen algo en común. El rescate sucede únicamente cuando hay necesidad de salvar a alguien de algo que es más fuerte que esa persona. ¿Está siguiendo? Si la persona puede nadar y es más fuerte que las olas necesita ser rescatado, no. No se está ahogando. Si la persona es más fuerte que la puerta, de repente sucede el accidente. Pero si yo puedo empujar esa puerta abierta y me salgo, ¿necesito que alguien me rescate? No. Entonces la idea es que cuando hablamos de rescate, siempre el concepto es de que hay algo más fuerte que la persona que necesita ser rescatado. O tal vez lo ponemos de esta manera, que en todas estas circunstancias, lo que requiere rescate es porque hay algo más fuerte que el individuo que necesita ser rescatado. Se los voy a ilustrar de otra manera. Yo miré este video y se me hizo muy curioso. Yo quiero que ustedes lo observen conmigo. En primer lugar, mis hermanos, hay muchos consejos que se dan cuando cae lluvia. En primer lugar, vivimos en el sur de California y la lluvia sí, generalmente no nos toca. Pero hay otras partes. Esto sucedió en Oklahoma. Y aquí está este carro y este carro no se puede escapar. Y hay una persona ahí adentro. No crean que están tratando de sacar el carro. Olviden el carro. Esos salvavidas, esas personas que están tratando de rescatar, están tratando de rescatar a la persona que está adentro. Ahorita la persona va a sacar su cabeza. Yo creo en un momento lo van a sacar. Pero ahí va. Quiero que ustedes analicen. Si esta persona pudiera salir de esa situación, ¿ustedes creen que lo haría o se quedaría ahí adentro? Saldría, ¿verdad? ¿Quién quiere dejar su carro ahí adentro? Ahora, tal vez a usted le vino la pregunta también, ¿y cómo dejaste ese carro ahí? ¿Cómo se te ocurrió llegar hasta ese punto? Pero noten, la circunstancia era mucho más fuerte que el carro y el conductor del carro. Hermanos, de paso, no es parte del sermón, pero se los doy de consejo. Cuando ustedes miren una calle así, no traten de cruzarla, por favor. Yo sé que eso es muy extraño para los que vivimos en el sur de California porque no hay tanta lluvia así. Pero si usted va para otro lugar, ¿verdad? Es más, usted no tiene que ir muy lejos. Usted quiere ver agua así, usted vaya a Esperia, California. Ahí el agua nunca se va, ¿ok? En el desierto ahí arriba cae lluvia, cae lluvia por 30 minutos y todas las calles están inundadas, ¿ok? Y entonces uno mira una situación así y usted tiene opción pasar o no pasar. ¿Qué de paso? Esto ilustra muy bien la condición del ser humano, ¿verdad? Porque esa persona de seguro terminó en ese lugar porque hizo algo que no debía haber hecho. Tratar de cruzar una calle inundada. Igual como el ser humano que está en esta condición porque hizo algo que no tenía que haber hecho. ¿Me están siguiendo? Pero lo que yo quiero que ustedes capten con este video es que el río es más fuerte que el que necesita rescate. No hay nada que la persona que necesita el rescate puede hacer para salvarse. Esto es lo mismo que la Biblia explica acerca del rescate de Dios. Voy a ver un ejemplo. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel, de Egipto, lo hace de un poder, de un imperio, de un reino que es más fuerte que ellos que están como esclavos. Dice la Biblia que la mano poderosa de Dios tuvo que sacar a este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no podían salirse de esa situación. Y la Biblia entonces viene por ejemplo en Jeremías 31.11. Miren el texto como lo pone el Señor. Dice porque el Señor, hablando de ese entonces, porque el Señor rescató a Jacob. Es decir Israel, al pueblo de Israel, otro nombre para el pueblo de Israel, Jacob. Lo redimió de una mano que más poderosa. No le quita la palabra más. De una mano más poderosa. Es decir, cuando usted se imagina un rescate en el contexto bíblico. Es exactamente lo que usted se imagina. Una situación donde el ser humano no puede combatir con algo más fuerte. Y necesita que Dios venga y lo rescate. Es más, ustedes conocen que esta es verdad. Porque ustedes conocen algunos textos que hablan acerca de este punto. Por ejemplo, ahí en su Biblia, si ustedes buscan Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Busquen conmigo este texto. Un texto que hasta se lo saben de memoria, me imagino. Efesios capítulo 6, versículo 12. Noten lo que la Biblia dice. Todo lo tenemos, amén. Efesios 6, 12. Ahora, yo quiero que usted, si este versículo está subrayado en su Biblia. Usted tiene que subrayar otro versículo también, ok. Porque van dos versículos juntos. Pero aquí va, Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Sí lo tienen? Ok. Dice el texto. Porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Están siguiendo? Esa es la lucha de quién. ¿De quién? De acuerdo al texto, ¿es la lucha de quién, hermanos? De nosotros. Ahora, pregúntese por un momento. ¿Quién de nosotros puede vencer principados y potestades? ¿Quién de nosotros puede vencer estas cosas, hermanos? El poder que yo tengo para vencer príncipes y potestades y todas esas cosas, El mismo poder que una hormiga tiene para vencerme a mí. Ninguno. Hasta con el dedito chiquito, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es comparable el poder que nosotros tenemos para luchar, para pelear contra estas cosas. Y la Biblia dice que esta es tu lucha. Pero ahora noten esto. Colosenses. 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 Capítulo 2. Dos libros en adelante. Efesios, Filipenses y ahora Colosenses. Capítulo 2 y el versículo 13, 14 y 15. Noten lo que la Biblia dice. Este es el otro texto que yo quiero que usted le haga una referencia a Efesios 6, 12. ¿Ok? Colosenses. Capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Dice. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonando todos los pecados. Amén, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Ok, aquí está la referencia a la cruz. Ahora noten lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la... O miren, mi querido hermano, nosotros hemos agarrado Efesios 6, 12 y lo hemos puesto como un versículo solitario en la Biblia. Ah, nuestra lucha es contra sangre, no es contra sangre, es contra príncipes, contra potestados decimos nosotros. Así es, no podemos contra esa lucha. O sea, sí, pero Cristo sí pudo. ¿Y a dónde es la muestra? ¿A dónde se encuentra la muestra de que Jesús pudo triunfar contra aquello que tú no puedes vencer? ¿A dónde? En la cruz. Es decir, aquí nos encontramos en la misma situación. Tú no puedes vencer esos poderes que te oprimen, esos poderes que te hacen la vida imposible. Tú no puedes. Pero la Biblia dice, aunque esta es nuestra lucha, recuérdate que Cristo triunfó sobre ellos. Es más, hasta lo exhibió públicamente. Todos pudieron ver que ni potestades, ni gobiernos, ni príncipes, nadie pudo contra Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, noten, cuando Jesús dice, mira, yo vine y di mi vida en la cruz para rescatarte a ti y a mí. Y todo tiene mucho sentido. Claro, yo estaba bajo presión. Yo estaba siendo atacado por príncipes y potestades y gobernantes de las tinieblas. Pero Cristo ha triunfado sobre ellos. La cruz me da la victoria que yo no puedo obtener. La cruz me rescata a mí de esa situación. Pero capten lo que esto significa para nosotros. Si Jesús nos ha rescatado de todas esas cosas, Entonces, ¿qué hay en este mundo que puede vencer a alguien que está junto y agarrado a Cristo Jesús? ¿Qué hay? ¿Hay alguna tentación que no haya sido vencida por Cristo Jesús? ¿Hay alguna tentación en tu vida que te ataca, que te hace la vida imposible? Recuérdate, Jesús te rescató de eso. ¿Hay algún problema familiar que tengamos que parece demasiado grande para nosotros? Bueno, recuérdate que Jesús venció todas esas cosas y Jesús te rescata de eso también. ¿Hay algún problema en tu vida, sea moral, sea espiritual, sea físico, Que tú dices, no, esto es mucho, mucho más grande de lo que yo soy? No hay problema, es cierto, esas cosas te ponen en peligro, Pero Jesús es el que se pone en esa lancha y te va a rescatar cuando estás ahí estancado en el río. Jesús es muy claro en este asunto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Gloria a Dios por eso. No hay nada, mi querido hermano, no importa lo que tú pienses, No hay nada que Jesús no te pueda rescatar de eso. No hay nada. Lo peor que tú te puedas imaginar, Jesús tiene el poder de rescatarte de ese problema. Pero desafortunadamente a veces vivimos nuestras vidas como que Jesús no nos puede rescatar de eso. Golpeamos el pecho miserable de mí. ¿Quién me librará? Pero ahí está la respuesta. Pues ¿Quién es Jesús? ¿En quién crees tú? ¿El que no puede vencer a estas cosas? ¿O a Cristo Jesús, quien murió en la cruz y triunfó sobre estas cosas y los publicó públicamente? Los exhibió públicamente. Hermanos, por eso el Espíritu profecía. A mí me gusta mucho cómo lo dice el Espíritu profecía. Dice, Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado, es decir, de las espinas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. ¿A cuántos? ¿A cuántos? A todos los que tienen el deseo de ser redimido. Pregunto, ¿cuántos tienen el deseo de ser redimido hoy? Man, entonces todos ustedes pueden ser rescatados de esas cosas. La pregunta es si queremos o no. La pregunta es si deseamos verdaderamente. Y yo les estoy diciendo, les animo de que vivan su vida recordando que Jesús ha triunfado sobre todas esas cosas y Jesús te puede rescatar. ¿Pero qué si les digo que todo lo que yo les dije ahorita no es exactamente lo que el texto está diciendo? Que en Mateo 20, 28, una vez más, el texto que leímos, ¿verdad? El hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Por mucho, si usted lo lee y dice, oh, Jesús me quiere rescatar. Y sí, eso es cierto, eso es bíblico, pero eso no es exactamente lo que el versículo está diciendo. ¿Están siguiendo? Es decir, lo que yo les dije ahorita es bíblico porque lo podemos ver en la Biblia. Los ejemplos existen, son muchos. Pero lo que Jesús está tratando de decir ahí en rescate es un poquito diferente. Curiosamente, cuando usted lo fuera a leer, esta palabra en particular, esta que está aquí, que dice en rescate, y usted lo fuera a leer en griego, usted va a encontrar la palabra litrón. La palabra litrón es muy curiosa, porque no se refiere a el acto de rescatar, sino al nombre rescate. Es decir, se está refiriendo a algo específico, el rescate. ¿Qué queremos decir con eso? El dinero con que se rescata a alguien. Tal vez el mejor sentido es esto, lo que se da a cambio como pago por la liberación de alguien que está en cautiverio. ¿No es lo que Jesús está diciendo? Sí, es muy cierto, no hay ningún problema, yo los puedo rescatar. Pero yo les estoy tratando de dejar otra cosa en su mente. Aquí la imagen que Jesús está tratando de hacer con esta palabra, porque ellos lo entendían muy bien, era en el sentido de esclavos. Entonces, sabían que se creía que en Italia, en el tiempo del imperio romano, en Italia, uno de cada tres personas era esclavo. Pónganse a pensar en eso por un momento. Usted va caminando por la calle, y usted mira a cien personas caminar, treinta y tres de esas personas hubieran sido esclavos. En el imperio romano total, se creía, total, no solo en Italia, ahora en total, en todo lo que ellos habían conquistado, se cree que había alrededor de uno de cada cinco personas, que el 20% de la población bajo el imperio romano eran esclavos. Ustedes y yo no sabemos de la esclavitud, no sabemos lo que era en aquel entonces, pero la esclavitud era algo muy, muy común. Y entonces, cuando Jesús habla de litrón, los discípulos inmediatamente dicen, oh, ok, sí, litrón, entendemos eso, ¿verdad? Porque eso era lo que se le daba a un dueño de un esclavo para obtener su libertad. Noten, que lo que Jesús está diciendo en este texto, a ver si estamos captando esto, es que la muerte de Jesús, sí, nos rescata, pero también que la muerte de Cristo es el rescate por el cual somos rescatados, o es el pago por el cual somos liberados. Let me say this in English, so it makes a little bit more sense for those of you who understand English better. Jesus not only rescues us, he is also the ransom which pays for our rescue. Do you see the difference, ven la diferencia? Jesús no está diciendo, oh, sí, yo te rescato con mi muerte. Jesús dice, no, 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 con mi muerte yo estoy pagando el rescate. Yo estoy pagando la deuda, estoy pagando el precio para tu libertad. Entonces viene el Nuevo Testamento, agarra esta idea y te lo dice de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Viene 1 Corintios 6.20 y dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién? ¿Quién fue comprado por precio? Nosotros. Tú y yo. Dice un poquito más en el siguiente capítulo. Por precio fuisteis comprados, porque si no lo entendieron de la primera manera, ¿verdad? Lo hacemos al revés y ahora sí se entiende. ¿Fuiste comprado de acuerdo a la palabra de Dios, sí o no? Sí. A mí me gusta mucho este versículo. En 1 Pedro 1.18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, aquí está el concepto que estábamos hablando. ¿Fuimos rescatados, sí o no? Sí. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con qué. ¿Dónde se derramó la sangre de Cristo? ¿A dónde? En la cruz están captando todo el mensaje que la Biblia nos está presentando. No fuiste comprado con oro, no fuiste comprado con plata, fuiste comprado con algo mucho, mucho mejor. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo leo un versículo así, yo me siento especial. ¿Ustedes se sienten especial? Yo me siento especial, hermanos. Porque ¿quién soy yo para que Cristo Jesús muera por mí? Pero el punto es que yo ya no puedo cambiar eso. Cristo Jesús ya murió por mí. Ah, pues hay que sentirse especial. Hay que sentirse hijo de Dios. Hay que sentirse como que valemos mucho ante los ojos de Jehová. Porque al fin, hermanos, miren, tenemos un mundo donde el valor depende de cuánto dinero tú tienes, de qué tan grande tu casa es, de qué bonito tu carro es. Hermano, miren, de nuevo, hablando así cuando yo trabajaba para la compañía de seguros. Cuando yo comencé, sin ninguna experiencia, yo comencé allá en Los Ángeles. Y a mí me mandaron a trabajar a la área de Santa Mónica, West L.A. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen esa área. La área de Santa Mónica, West Los Ángeles. Hay todo tipo de carro ahí. Pero esa área en particular tiene personas muy ricas. Y yo me recuerdo que ya había pasado por todo mi entrenamiento y voy a hacer mi primera inspección. Y llego a la casa de un millonario. Y lo que él saca de su garaje, que le habían golpeado, un golpecito pequeñito, ¿verdad? Pero él saca un Mercedes Benz que después yo lo fui a buscar. Y hasta me puse más nervioso ya que había visto el carro, porque el carro costaba 300 mil dólares. Yo me puse a pensar, apenas en aquel entonces mis padres habían comprado una casa. Puse a pensar en lo que el precio de la casa de mis padres. El carro costaba más que la casa. Y para colmo, el carro costaba más que la casa y no era ni un nuevo carro. El precio usado del carro eran 300 mil dólares. Bueno, cuando yo miro, sale el millonario, casa bien grande, todo eso. Yo hasta me puse un poquito nervioso. Y entonces yo tratando de sacar las mías, porque le tengo que sacar fotos a las mías. Tratando de sacar las mías. Y no pude porque, ¿dónde he visto yo un carro de 300 mil dólares? ¿Dónde? Algunos de ustedes yo creo que le he contado. Pero una ocasión a mí se me presentó un Rolls Royce. ¿Y qué era lo que le había pasado al Rolls Royce? El Rolls Royce, una piedrecita en la calle Bear Valley se había levantado y la había pegado al vidrio. ¿Ok? De enfrente. Era todo lo que le había quedado. Pues cuando él me llamó el caso, me recuerdo que lo mandaron a Safelite. ¿Ustedes saben lo que es la compañía Safelite? ¿Ok? Que cambia vidrios. ¿Ok? Y Safelite recibe el carro y dice, ¿qué vamos a hacer con eso? Nosotros no cambiamos vidrios de Rolls Royce. Entonces me mandan a mí. Entonces yo vengo a ver este carro. Y ahí está en su garaje. Entro de nuevo y nítido por dentro, ¿verdad? Yo hasta limpiándome los zapatos, ¿verdad? Porque me voy a sentar por un momento allá adentro. ¿Verdad? Y ya le tomo foto al vidrio. Y entonces cuando comienzo a hacer los cálculos para cambiar el vidrio, 10 mil dólares. ¡El vidrio del carro! ¡Qué locura! Y yo hasta le dije a él, ¿verdad? Porque ya le había hecho el estimado. Y le digo, mire, le voy a entregar esto, ¿verdad? Y le vamos a mandar un cheque para su vidrio de 11 mil. Porque es toda la mano de obra. Y viene y me dice, muchas gracias. Le digo, pero una pregunta. ¿Cómo a usted se le ocurre tener un carro que cuesta tanto en Victorville, California? ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Y me dice, ¿y por qué no? Pues no, pues. Los que viven así, ¿verdad? Pero miren cómo es la vida en este mundo. Inmediatamente yo lo miro a él y le digo, wow, mira, es gran cosa. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos de ver las cosas de esa manera. Porque el precio sobre tu vida es mucho más grande que cualquier número de dinero, de cuenta de banco que pueda haber en este mundo. Tú no fuiste comprado con oro, ni con plata, ni con dinero, ni con dólares, ni con pesos, ni con lo que tú te vayas a imaginar en este mundo. Tú fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, eso me pone alegre a mí. Porque yo no tengo un carro de 300 mil dólares, pero yo fui comprado por la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, hay momentos cuando nosotros nos sentimos caídos y deprimidos y sentimos que no tenemos valor en este mundo porque nos comparamos a otros. Pero recuérdate que cuando Dios te mira a ti, cuando Dios mira lo que él hizo por ti, cuando Dios hizo los planes por lo que él iba a hacer por ti, lo hizo pensando de que tú vales más que el mismo mundo. Y dijo, estoy dispuesto a dar la sangre preciosa de Cristo Jesús para comprar tu libertad. Hermanos, cuando uno comienza a ver las cosas de esa manera, uno dice, gloria a Dios por eso. ¿Verdad? El concepto aquí es que Jesús ha pagado el precio de tu libertad. De paso, no es que Jesús lo va a pagar, es que Jesús ya lo ha pagado. Tú ya no tienes que estar esclavo de estas cosas que oprimen tu vida. Tú dices, no, mi Señor ya ha pagado ese precio, yo soy libre. Pero hay algo más todavía. Busquen conmigo Romanos capítulo 6. Porque aquí se pone todavía mejor. Romanos capítulo 6, versículo 20. Lee conmigo Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque esto yo espero que quede claro y yo espero que esto te salga de este lugar. Hoy nos estamos regocijando en la Biblia porque es un mensaje hermoso lo que tenemos, hermanos. Es algo precioso, es algo alegre. Es algo que nos debe de llenar de mucha paz, de mucho gozo. Romanos capítulo 6, versículo 20. Aquí él va a agarrar estos conceptos y notan lo que la Biblia va a decir. Dice, ¿todo lo tenemos? Porque cuando erais esclavos del pecado, ahí está lo que estamos diciendo, ¿verdad? Erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pasemos ahí por un momento. Tú captas lo que él está diciendo, ¿verdad? En algún momento nosotros no sabíamos de justicia. No sabíamos de rectitud. En algún momento nosotros éramos ignorantes. El problema es que esa ignorancia te iba a llevar a la muerte. Y él está hablándole a personas que ahora saben de la ley, ya saben de esas cosas. Y él dice, no, mira, el problema es que ahora tú ves todo eso y eso te avergüenza. Pero no olvides que tú eras esclavo del pecado. No olvides que tú estabas en esa condición donde tú no podías más que el pecado. Y ahora te avergüenzas. Y recuerda que el fin de esas cosas es muerte. Pero noten ahora lo que dice el versículo 22. Y esas primeras dos palabras son las mejores palabras que tú puedes escuchar en este contexto. Versículo 22, él comienza diciendo, más ahora. Más ahora. En inglés, but. Right? Oh, you were this, and you were this, and you were this, and you were horrible, and you were a sinner, and you were condemned to death, but. Hold on a second. The story does not finish there. La historia no termina allí. Tú fuiste en lo peor. Más ahora. ¿Se emocionan? Más ahora, dice el texto. Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese más ahora es la cruz de Cristo. Ese más ahora es la muerte de Cristo. Que dio su vida en rescate por muchos. La idea es que antes estábamos en esta situación, pero ahora nuestro fin es la vida eterna. Mi querido hermano, la muerte de Cristo no solo nos libera del pecado. También nos vuelve siervos de Dios. La muerte de Cristo no solo perdona pecados, sino que santifica la vida del pecador. Como esclavos del pecado nosotros hacíamos las obras del pecado. Y tú lo sabes. Como esclavos del pecado. Pero tú ya no eres esclavo del pecado. Bueno, sí. Has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero todos aquellos que han aceptado a Jesús. No, tú ya no eres esclavo del pecado. Por tanto, ya no debes de hacer las obras del pecado. Dice el texto. Ahora, como siervos de Dios, haremos las obras que Dios nos pide. Porque ¿sabes lo que Jesús hizo? Jesús te compró de la esclavitud del pecado. Pero dice, pero espérate. Ahora yo soy tu dueño. Y es mejor ser siervo de Dios que ser siervo de cualquier otro. Póngase a pensar en sus jefes por un momento. ¿Sí o no? Es mejor trabajarle al Señor que trabajarle a cualquier otro. Porque Dios es bueno. Porque Dios es amor. Porque Dios es gracia. Porque Jesús nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Pero el punto, hermanos, es que la salvación de Dios. Transforma y cambia a cualquiera que lo acepte por fe. A cualquiera. Dios no te deja en condición caída. Nunca escuches esa mentira y crees esa mentira. Dios no te deja en condición caída. Dios eleva nuestras vidas. Nuestra manera de vivir. Para que la vivamos de una manera santificada. Para que nos parezcamos más a Él y menos al pecado. Es decir, ahora tu nuevo dueño. Te dice, hey, haz buenas cosas. Pero mi vida te pertenece a ti. Ni modo, esto es lo que tengo que hacer. Así es exactamente. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que resultó todo esto? Porque Jesús dio su vida en la cruz en rescate por muchos. En rescate por ti. Y este es el punto. Cuando Dios salva. Salva completamente. Déjenme lo repito de nuevo. Cuando Dios salva. Salva completamente. No hay nada en tu vida que queda igual cuando Dios te salva. No hay nada. Y cuando eso sucede. Fíjense que hermoso es esto. Cuando esto sucede. Usted comienza a ver su vida de pecado atrás. Y usted comienza a hablar como Pablo. Porque usted comienza a decir cosas como lo que dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, es cierto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Está captando hermanos? Mis hermanos. Que queden los contornos de salvación muy claros en nuestras mentes. Dios es un Dios de amor. Él desea salvarte. Él desea perdonar tus pecados. Él desea cambiar tu condición caída. Es cierto mis queridos hermanos. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos ha condenado a muerte. El pecado nos ha echado mentiras acerca de Dios y de su carácter. El pecado ha hecho nuestras vidas miserables, tristes y dolorosas. Todo eso es cierto. Pero Cristo murió en la cruz. Y murió por nosotros. Y el mensaje de la cruz es poder de Dios. Dios para nuestra salvación. Porque en la cruz Jesús nos reconcilia con Dios. En la cruz Jesús nos salva de la muerte. En la cruz Jesús nos revela el verdadero carácter de Dios. En la cruz mis queridos hermanos Jesús paga el rescate. Nos libera de la opresión del pecado y nos convierte en hijos de Dios. Y todo esto para decir que ese es el mensaje que Dios nos ha encargado como iglesia. Porque nosotros somos la agencia de Dios para salvación de los hombres. Que privilegio es el que tenemos. Entonces como hemos hecho casi todos estos sermones. Yo quiero terminar con un pensamiento. Y otra vez del espíritu profecía porque ella fue inspirada por Dios. Y para mí estas son las mejores palabras con las que yo puedo concluir. Dice ella. Os presento el grandioso monumento de misericordia y regeneración. Salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema de todo discurso. Colocada al hombre del Calvario en alto y aún más alto. Porque hay poder en la exaltación de la cruz de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Hermanos es necesario hacer esto porque es imposible hablar de la cruz de Cristo. Y no consagrarnos a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y este es el momento verdad. Que nosotros tenemos que tomar en serio lo que la Biblia nos dice. Hemos elevado a Jesús. Porque esta iglesia es cristiana primeramente. Pero de repente aún tú no estás recibiendo los beneficios. Todas las cosas que la cruz puede hacer en nuestras vidas. Que lo que Jesús y su muerte puede hacer en nuestras vidas. Entonces yo tengo que preguntar si hay alguien aquí ahorita. Que no se ha entregado a Cristo Jesús. Porque yo no quiero que tú salgas de este lugar. Sin recibir lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Hay alguien que quisiera aceptar a Jesús en este día? Ustedes son los que saben quienes están bautizados. Esto va a los jóvenes también. Bueno. Si no has sido bautizados. Tienes que hacer ese compromiso. Tienes que hacerlo. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? Levanten la mano. Estoy viendo. No los conozco a todos. Así que. ¿Hay alguien? Muy bien. Si no ahí está bien. Pero hay una pregunta más que tenemos que hacer. ¿Hay alguien aquí que ha menospreciado el regalo de la cruz? ¿Hay alguien aquí que sabe que lo que Jesús hizo por nosotros no tiene precio? Porque es mucho más grande lo que nos imaginamos. Pero nos hemos olvidado de eso. ¿Hay alguien que quisiera decirle al Señor? Señor perdóname. Pero hoy. Yo quiero valorar. Todo lo que has hecho por mí. Para mi salvación. ¿Hay alguien que quisiera hacer eso hoy? Pues si ya yo quiero pedirles que ustedes pasen al frente. Porque vamos a orar. Que vamos a orar juntos. Porque al analizar todo eso. Yo también me miré. Y yo dije Señor. Tú has hecho mucho más. Mucho más de lo que yo merezco. Perdóname. Si tú sientes lo mismo. Voy a pedir que pasemos aquí al frente. Vamos a pasar. Y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor. No solo perdón. Pero le vamos a pedir al Señor. Que realmente. Nos ayude a vivir. Y en el mundo. Las personas consagradas. A Él para siempre. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús. Por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Yo creo que es bueno que nosotros. Le demos la honra y gloria a Jesús. Porque así lo merece Él. Vamos a orar. Padre nuestro. Curiosamente nosotros sabemos. Que este no es el fin de este tema. Hay mucho, mucho más. Nuestro tiempo es limitado como seres humanos. Y en lo poquito que hemos podido profundizar en esto. Nos hemos dado cuenta. De que no hay nada más grande. No hay nada mejor. Que nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros. Hay una obra que tú estás haciendo por nosotros ahorita. Usando esa sangre derramada para perdón y santificación en nuestras vidas. Pero es nuestro deseo, Padre. Que podamos comenzar a verdaderamente vivir apreciando lo que has hecho por nosotros. Padre, perdónanos porque a veces nos olvidamos cuánto vale mi salvación. Perdónanos porque a veces nos hemos olvidado cuál precio tú pagaste para salvarnos a todos. Pero hoy no nos quedamos sintiendo mal. Hoy nos regocijamos porque tú nos has perdonado aún por eso. Y nos has dicho claramente que el que viene a ti, tú no lo vas a echar fuera. Y hoy nosotros venimos a ti y te decimos, Padre, gracias, gracias. Y gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tu muerte nos reconcilia. Gracias porque tu muerte nos ayuda a escapar de la condena de la muerte. Gracias porque nos revela el carácter de Dios. Y hoy gracias porque no solo nos rescatas, pero tú pagas el pago para nuestra liberación. Y somos siervos tuyos, somos hijos tuyos y podemos ser santificados hacia tu imagen. Gracias porque todo eso no lo merecemos, pero... Gracias por ver el video. Gracias.